Top 6 Christian Nodal revela más detalles de su colaboración con Belinda. Fans dicen que será un mega éxito. Hola, les comento que Christian Nodal causó sensación al compartir un adelanto de su dueto con Belinda, el cual ya es considerado por muchos como el próximo gran éxito que va a sacudir las plataformas de música. Mediante redes sociales, los fans no dejan de preguntarle al artista cuándo será el lanzamiento de este tema que canta dueto con Belinda, así como de su nuevo álbum. Christian Nodal respondió a las preguntas de sus fans asegurando que la música ya está lista para estrenarse, pero que no ha podido lanzarla por cuestiones de su disquera. Mediante su cuenta de Twitter, el cantante de Regional Mexicano lo explicó así, No me digan que le meta nitro pa' sacar música, que por mi parte está todo listo desde uff. Hay que decirle a la disquera que se pongan las pilas, comentó el novio de Belinda. A Christian Nodal le preguntaron sobre su colaboración favorita, ante lo cual no dudó en mencionar a su querida novia. ¿Cuál es tu colaboración favorita que digas uff, este es un rolón? Le escribieron al cantante. Con Beli y con Maná, respondió Christian Nodal. El cantautor no deja de presumir su romance con Belinda, y muestra de ello es la sorpresa que les dio a sus fans al revelar parte de la letra de esta romántica canción que conforma su primer dueto con la estrella del pop. En sus historias de Instagram, el intérprete de Adiós Amor compartió un fragmento de lo que será su dueto con la cantante, mismo del que comentó es su canción favorita. En el fragmento que compartió Christian Nodal, puede escucharse a Belinda entonando el nombre de su novio. Recordemos que el año pasado, el cantautor anunció que su siguiente disco se llamará Hecho a la Medida, en clara referencia a su relación con la guapa estrella del pop. Y es que Christian Nodal aseguró que nunca antes se había sentido tan hecho a la medida que con Belinda. También reveló que Hecho a la Medida será para los enamorados y dolidos. Por otro lado, el intérprete de Dime Cómo Quieres explicó que el nuevo disco trae más barras que una cárcel y comentó que con barras se refiere a versos, dejando ver que estaba bastante inspirado a la hora de componer los temas de su próxima producción discográfica, la cual será la cuarta después de sus exitosos álbumes Me Dejé Llevar, Ahora y Ayayay. La colaboración de Christian Nodal con Belinda contiene una letra muy romántica, sin duda algo muy diferente y novedoso para el cantante que hizo de su marca personal los temas para Corazones Rotos. Y bien, ¿qué piensas de las declaraciones de Christian Nodal? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Mandamos cariñosos saludos a Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.